La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. Un fuerte aplauso para él. ¡Así! Y ahora, si baila usted para atrás, ese es Michael Jackson. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. La guitarra está en sol menor, el cabal que está, ole, perfecto. ¡Aplausos!